Lidereza de transportistas, admitió que taxis operan con unidades obsoletas y circulan en malas condiciones, por lo que reconoció que los socios adscritos a la plataforma Uber les llevan la delantera. Sin duda alguna, en eso sí nos llevan mucha venta. Porque si ven ustedes, hay transporte que data de hace 20 años, o sea, hay un SUV que sabe uno hasta de qué sabor es el chicle, ¿verdad? La presencia del operador, del volante y sobre todo la amabilidad, que la verdad las plataformas sí tienen que capacitar. La capacitación existe, lo malo es que los dueños de las unidades para no dejar de ganar, pues no los hacen que vayan a capacitarse, esa es la verdad. Además, María de Jesús Olvera Mejía admitió que en Chiapas impera la necesidad de fuentes de empleo, pero se negó a que los socios conductores de Uber puedan trabajar. Hace unos días que agarraron algunas unidades, compañeros, ellos, los señores de Uber, dicen que tienen un amparo, un amparo que no ha sido resuelto, por tanto están fuera de la ley. Si un amparo no le dan, ni suyano quiere decir que no están amparados. Y los que han agarrado es porque no están dentro de la legalidad. La lideresa respaldó la ley impuesta por el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, que sostiene que las plataformas son bienvenidas, pero deben operar solo con concesionados. Los compañeros transportistas concesionados y los que tienen número de ENP, pues ahorita va a ser un proceso para ser concesionados, entonces van a estar ya regulados. Celebro además la cacería que ha comandado la dependencia de Aquiles Espinosa contra los conductores de dicha plataforma. La verdad, pues nosotros, al menos como CTM, aplaudimos, y yo creo la mayoría, estoy segura, de los transportistas, aplauden y le pedimos más acciones a la Secretaría de Transporte. Obvio, todos debemos de coadyuvar con la Secretaría porque son nuestros propios intereses de nuestros representados. Finalmente, reconoció que la ciudadanía está en su derecho de exigir mejor atención y servicio, mismas que deben ser garantizadas por parte de los propietarios de concesiones de taxis. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.